Tengo el gran honor de poder presentarles este corte maravilloso de Cristian Corona. Giseth Orocio, acompañada por su chametán, Eric Salazar. Valeria Esquivel, acompañada por su chametán, Juan Gallardo. Nayeli Campos, acompañada por su chametán, Eric Gómez. Brisa Luna, acompañada por su chametán, Michael Salas. Baby Elizondo, acompañada por su chametán, Ray García. Andrea Michel, acompañada por su chametán, Drew Villesca. Avery Yaney, acompañada por su chametán, Drew Villesca. Avery Yaney, acompañada por su chametán, Drew Villesca. Acompañada por su chamberlain, Cristian Rocha. Acompañada por su chamberlain. Acompañada. Acompañada por su chamberlain, Cristian Rocha. Acompañada por su chamberlain. 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 Gracias por ver el video. Hoy es el día de tus quince años, aunque parezca un día normal, hoy es cuando todo lo que tú has soñado por tantos años se convierte en realidad. Esta tan linda luz es tan hermosa, mis ojos de pena al desfilar. Y mis palabras se quedan muy cortas para decir lo que siento en realidad. Y por eso estoy aquí, justamente frente a ti. Mirándote a los ojos, quiero verte sonreír. Hoy te entrego el corazón, listo para darte amor. Y en tus quince años te regalo mi canción. Hoy le doy gracias al cielo. Por compartir contigo hoy. No es suficiente, aún te quiero. Hoy yo te entrego mi corazón. Estás tan linda, tan hermosa, mis ojos de pena al desfilar. En tus palabras se quedan muy cortas para decirte lo que siento en realidad. Y por eso estoy aquí, justamente frente a ti. Mirándote a los ojos, mirándote a los ojos, quiero verte sonreír. Hoy te entrego el corazón. Hoy te entrego el corazón, listo para darte todo mi amor. Y en tus quince años te regalo mi canción. Por eso estoy aquí, justamente frente a ti. Mirándote a los ojos, mirándote a los ojos, mirándote a los ojos. Hoy te entrego el corazón, listo para darte todo mi amor. Y en tus quince años te regalo mi canción. Mi canción. Ahora, si nos puede hacer el favor el papá de Cristian, salir a la pista para bailar con ella. Nunca nos damos cuenta de cómo un rosal crece. Hacer día que florece, la rosa una mañana. El aplauso de las mamás. Hacíamos que fueran nuestros hijos, niños y esto. Pero de repente, un día, les brotan antes. Hoy le compré a mi niña, el último juguete. No me había dado cuenta de lo que ella creció. Se acababa naciendo, ya se acababa de verte. Hoy le compré a mi niña, el último juguete. No me había dado cuenta de lo que ella creció. No me había dado cuenta de lo que ella creció. No me había dado cuenta de lo que ella creció. No me había dado cuenta de lo que ella creció. No me había dado cuenta de lo que ella creció. No me había dado cuenta de lo que ella creció. No me había dado cuenta de lo que ella creció. No me había dado cuenta de lo que ella creció. No me había dado cuenta de lo que ella creció. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.